Resulta que el capítulo número 8 inicia con un primer flashback del momento exacto de cuando Alicia fue encerrada en el búnker por el loco Teddy El cual simplemente se marchó y la dejó a su propia suerte Alicia se desespera por esto e intenta buscar una salida pero todo es inútil Y para rematar es encontrada por seguidores del loco Teddy que la piensan sacrificar Afortunadamente salvada por este tipo que si le ven cara conocida es porque él es Arnold El mismo que en el capítulo número 7 atacó el santuario de Víctor y también es el creador de los caminantes con Ojiba En fin Arnold les dice a todos que Alicia no puede morir Ya que el loco Teddy le dijo que ella es la elegida para guiarlos en un nuevo mundo post nuclear Esto hace que Alicia piense que estos tipos están más locos y más psicópatas que el mismísimo Teddy Al final Alicia lanza a uno de estos tipos contra un caminante De vuelta al presente vemos a todos los del campamento intentando escapar de la radiación Por fortuna casi todos lograron salir del sitio Digo casi todos porque algunos patrulleros e incluso hasta Mickey están desaparecidos Cherry decide salir a buscarlos mientras que Alicia quiere regresar al campamento por los suministros Morgan le dice que sería inútil hacerlo ya que todo de seguro está contaminado con la radiación Alicia al saber esto sabe que lo único que le queda es decirle a Dubai que traiga al caminante senador Para que lo siga guiando hasta donde padre Morgan queda medio confundido por esto y no entiende nada de lo que está pasando Y cuál es el plan de Alicia de que un caminante los esté guiando En eso se corta la escena y pasamos con el segundo flashback del capítulo En donde Alicia logró escapar de estos tipos y ahora está de vuelta en la puerta La cual intenta destruir con un hacha Sin embargo alguien le dice que es inútil derribarla porque ella está diseñada para resistir hasta bombas nucleares Es ahí cuando nos enteramos que el chico que le dice todo esto es Will El mismo que vimos en el capítulo número 1 de esta temporada Y que también fue asesinado por Víctor En fin Will le dice a Alicia que por favor no lo mate Más bien que unan fuerzas para escapar de todos estos psicópatas que mataron a toda la gente que vivía antes en el búnker Es ahí donde Will le revela que este búnker pertenecía anteriormente a un grupo de políticos y sus familias Los cuales se escondieron en el búnker desde que inició el apocalipsis También que el líder de todos ellos era el senador Vásquez También le dice que todo iba perfecto en el sitio Sin embargo un día llegaron los psicópatas del loco Teddy Diciendo que tenían demasiada hambre Esto tomó por sorpresa a más de uno de los que estaban en el búnker Ya que no habían visto más sobrevivientes en muchísimos años Es así que les abrieron las puertas del búnker para ayudarlos Lastimosamente estos psicópatas tenían otras intenciones y los asesinaron a todos Will dice que ese día se salvó porque estaba haciendo mantenimiento en los filtros Will también le dice a Alicia que mientras él busca una salida Ella suba y los distraiga Al fin y al cabo ellos piensan que ella es su líder Alicia acepta su plan y sube hasta donde los psicópatas quienes le enseñan su nueva habitación Donde también hay un libro que dice padre Arnold le revela que ese libro pertenecía a las personas que vivían antes en este búnker El cual al parecer es algo sobre un sitio libre de infección En eso son interrumpidos por un tipo que dice que encontraron al fugitivo que estaban buscando El cual es Will quien lo piensan sacrificar Afortunadamente Alicia lo termina salvando y decide seguirle el juego a estos psicópatas Diciendo que efectivamente David la mandó porque ella es su salvadora y la que los va a guiar por este nuevo mundo Y que su primera misión es que los dejen a solas Al final todos aceptan irse del lugar Will aprovecha esto para decirle a Alicia que ese caminante es el senador Vázquez Después de esto la conversación se pone medio rara Ya que Will también le dice a Alicia que la única forma de escapar Y llegar hasta donde padre es siguiendo al zombificado senador Vázquez Ya que él era la única persona que sabía donde quedaba Y es que al parecer según Will Él nos dice que los caminantes después de muertos todavía conservan algunos recuerdos Alicia al escuchar todo esto Siente que la única forma de escapar es haciéndole caso a todo lo que Will le está diciendo De vuelta al presente Alicia le menciona a Morgan de que quiere llegar hasta donde padre Él le responde que ha escuchado sobre ese lugar Ya que unos días atrás unos tipos también hablaron sobre ese sitio Sin embargo Morgan todavía no entiende como el caminante puede ayudarles a llegar Alicia responde diciendo que por ahora solo confía en ella Que está segura de que este plan va a funcionar Unos minutos después los vemos que se untan las tripas de un caminante Para que el zombificado senador no los siga por su olor Y siga derechito derechito hasta donde padre Es así que comienzan un viaje donde al instante son atacados por los Rangers Quienes los acorralan en un risco Alto que Alicia lanza al caminante al agua para que no lo maten Luego cuando se iba a lanzar aparece Victor Quien se alegra muchísimo por volver a verla Sin embargo ella no siente lo mismo y decide lanzarse al agua Morgan también se lanza como todo un acróbata Desafortunadamente tiempo después son de nuevo atrapados por los Rangers En donde Victor le dice a Alicia que por qué carajos está protegiendo a un caminante A lo cual ella responde diciendo que qué le importa Y que deje de perseguirla Esta respuesta no agrada para nada a Victor Y usa a Morgan como carnada para que hable Inesperadamente a Alicia se mete en el camino recibiendo una mordida Victor al ver esto siente que fue su culpa y se marcha del lugar Pasamos de nuevo con otro flashback y esta vez es el tercero En donde vemos a Alicia, Will y el caminante senador en las alcantarillas del búnker También vemos que usan las tripas del zombificado senador para que él no los siga por su olor Esto funciona de maravilla ya que el zombificado senador se mete por un túnel y ambos deciden seguirlo pensando que él sabe alguna salida Pero con lo que no contaban era que el techo del túnel les caería encima Uno minutos después Alicia y Will despiertan del derrumbe Sin embargo un montículo de piedras los separó Y para rematar el zombificado senador quedó del lado de Alicia El cual desafortunadamente la muerde en el brazo Ella lo logra patear al instante y un montículo de piedras los separa Alicia medio desesperada por esto le dice a Will que recibió una mordida Este no entiende que tan grave puede ser esto ya que todo el tiempo del apocalipsis estuvo en un búnker Alicia le explica lo del proceso que pasa cuando alguien lo muerde Alicia también le dice que cuando quite las piedras y vea que ella tiene fiebre No lo piense dos veces y le den misericordia Alicia le pide de corazón que cumpla esta promesa Will acepta cumplir su promesa eso si con algo de duda Un tiempo después Alicia toma el valor de amputarse el brazo pensando en que esto pueda ser útil A pesar de que ya pasaron algunos minutos Al final consigue amputarse el brazo pero se termina desangrando Más tarde se despierta en una habitación y ve que alguien le logró coser el brazo que tenía la mordida En eso llega Will y le dice que logró sacarla del túnel aunque cuando lo hizo ella tenía fiebre También le dice que está de regreso en el búnker y que los seguidores del loco teddy fueron los que le cosieron el brazo Alicia responde a todo esto diciendo que no tenía que haberla traído de regreso Porque ella presentaba fiebre y que lo mejor es que le hubiera dado misericordia Y también le resalta que rompió su promesa Will queda súper triste por esta respuesta ya que él pensaba que salvándola tal vez ella comenzaría a sentir algo por él Al final de todo esto Will también le dice que el derrumbe fue provocado por la explosión nuclear También que escuchó a seguidores de Teddy por el radio decir que Morgan y los demás estaban a punto de detenerlo Pero hubo alguien que arruinó todos estos planes y ese fue Victor Strand De regreso al presente Alicia le muestra que donde el zombificado senador la mordió Ya se había amputado el brazo y ahora tiene una especie de mano mecánica Unos minutos después vemos a Morgan y Alicia siguiendo al caminante que se desvía Y los lleva hasta el santuario de Victor En donde se termina perdiendo en medio de la horda Alicia comienza a sentirse enferma y le dice a Morgan que ella al parecer no se logró amputar el brazo a tiempo Y cree que el virus sigue en su cuerpo También le dice que la razón por la que mandó a su ejército a buscarlo Era para que llevara a todas estas personas hasta donde padre Ya que ella tal vez no lo conseguirá por su estado En eso son interrumpidos por Victor quien estaba escuchando esta conversación Él le propone a Alicia que traiga a toda su gente a vivir al santuario junto con ella Esto hace dudar a Alicia de las intenciones de Victor Pero al ver que este es el sitio más cercano donde puede llevar a toda su gente Termina aceptando Al instante Alicia también comienza a notar a un caminante bastante familiar Y resulta que es el mismísimo Will Al instante tenemos el último flashback del capítulo En donde vemos que Alicia encuentra una carta que le escribió Will La cual dice que lamenta muchísimo haber roto su promesa Y que él solo quería lo mejor para ella También dice que se marcha del búnker para que ella pueda construir un nuevo futuro Regresamos al presente y vemos que Alicia con el corazón roto en mil pedazos Decide darle misericordia También le pregunta a Victor si él fue el que lo asesinó Este sin mucho reproche le dice que efectivamente él lo mató Porque él dijo que la amaba con todo su corazón Y temía que esto la alejara de él Acabando así el capítulo con una futura guerra de Victor y Alicia